Vengo a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban carrasqueado Tierra valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisos Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son brutos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístola en mano se le hicieron diamante Estoy borracho y le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros se van hoy al coreadero Que buen caballo va montando el caporal Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen al rezo Y por el cerro los rancheros van vagando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsegan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mira pa'l cielo llora y reza por su juá Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero, Charrasquiero y Burlado Que se creyó de las mujeres con sentido Que fue borracho, parrandero y jugador Gracias Juan Charrasqueado